... ...médico, epidemiólogo y ex ministro de salud de la Nación, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a 95.7. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, y con ganas de saber un poco más sobre esta situación o esta emergencia sanitaria, doctor, que nos toca vivir no solo a los argentinos, sino al planeta, y la pregunta es, ¿a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de coronavirus? Nos estamos enfrentando a una pandemia, digamos, con toda la conversación que tiene una pandemia, que es una epidemia global que se da en todo el mundo, que habitualmente se trata, como en todas las pandemias, muchas veces sin esta en particular, de un virus nuevo, en la cual el 100% de la población es susceptible, es decir, no ha estado nunca expuesto, y que por lo tanto la velocidad de propagación es máxima si no se toman medidas especiales, y sobre todo porque, digamos, no hay tratamiento, digamos, específico, ni todavía hay vacunas, con lo cual los únicos recaudos que nosotros podemos tener para disminuir la velocidad de propagación y contener la pandemia son medidas de distanciamiento social, distanciamiento físico, cierre y cuarentena, que son las que se han tomado en todo el mundo para contener la velocidad de propagación de la epidemia. Doctor, decía justamente que hasta que no aparezca una vacuna quizás las cosas se mantengan de esta manera. ¿Existe algún dato en relación a la posibilidad de que aparezca pronto una vacuna? ¿De cuánto tiempo se habla? ¿Qué se sabe de todo esto? Hay, digamos, en este momento casi, entiendo yo que hay entre 100 o más de 100 emprendimientos diferentes en búsqueda de la vacuna. Algunos de ellos, creo que cuatro o cinco, ya han pasado a lo que se llama la fase de la investigación clínica. Pero, digamos, aún en el mejor de los casos, hay algunas que están bastante adelantadas, como una, digamos, de un laboratorio con la Universidad de Oxford, que aparentemente terminarían los ensayos clínicos en septiembre de este año, aún así, hasta que, digamos, se vea la, o sea, tiene que demostrar claramente la eficacia y la seguridad de esta vacuna. Y una vez completados los ensayos clínicos, aún con el, digamos, con la aceleración de los tiempos, probablemente después falta lo que es la producción a gran escala y luego la distribución, por lo cual es difícil que una vacuna esté en un plazo menor a un año, un año y medio. De todas maneras, las medidas que hay que tomar, digamos, probablemente vayamos avanzando y retrocediendo de manera intermitente hasta que la vacuna esté con todas las medidas de distanciamiento físico y social que son las que se están implementando. El tema es que, respecto a la cuarentena, digamos, es una de las, obviamente, de las medidas más duras, la que estamos sobre todo hoy en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se ha concentrado la epidemia en nuestro país. Y, bueno, hay que tener claramente, ya empezar a armar un plan de salida coherente que nos permita monitorear la trayectoria de la epidemia y ver cuándo hay que flexibilizar dentro de todas las medidas. Bien, acá en la provincia de Mendoza, doctor, y acá en este departamento donde estamos, en San Rafael, bueno, hay controles estrictos y hasta ahora, bueno, por ejemplo, desde el 15 de abril, nosotros decimos el suelo de la provincia, San Rafael, General Alvear y Malargo, estos tres departamentos no registran casos de contagios y se ha ido flexibilizando también, ¿no?, cada una de las actividades, bueno, debido a que estamos haciendo, como quien dice, los deberes. Estamos saliendo de la trinchera. ¿Hay que salir de la trinchera y enfrentar a este coronavirus? Y sí, porque en realidad, digamos, las medidas de confinamiento o cuarentena, digamos, no detienen la propaganda, o sea, no detienen, no erradican el virus, no lo eliminan. Lo que hacen es estrenar la velocidad de propagación de manera de poder, y ese es su principal objetivo, preparar mejor al sistema de salud para, digamos, resistir y responder adecuadamente cuando se produce la curva de contagiosidad, la curva epidemiológica se dispara, que, digamos, uno tiene que estar más o menos preparado para esto con una suficiente capacidad, sobre todo de camas hospitalarias, camas de terapia intensiva, respiradores, ¿por qué? Porque si bien solamente, en principio, el 5% de los pacientes, de las personas, perdón, con coronavirus requieren cuidados hospitalarios, cuidados críticos, digamos, estos son casos graves, aún ese 5% depende de cuál sea la base, ¿verdad? Porque, digamos, cuando se contagia miles y miles de personas, obviamente, aún un 5% rápidamente sobrecarga los sistemas de salud, como hoy está pasando en varios países de la región, en Brasil, en Chile, en Perú, está ocurriendo esto. Entonces, obviamente, la medida que se tomó de comenzar con estas medidas muy drásticas, de manera muy temprana, fueron correctas. El tema ahora es, hay que empezar a ver, dado que tenemos una bajísima ocupación de camas de terapia intensiva, inclusive en el área metropolitana de Buenos Aires, donde hoy se concentra la epidemia, como decíamos, me parece que es tiempo para que en estas dos semanas se comience a desarrollar una suerte de plan estratégico de salida de la cuarentena y saber cuáles son los indicadores que nosotros vamos a tener en cuenta para, digamos, endurecer o flexibilizar. Y yo creo que acá hay que considerar desde la ocupación de las camas de terapia intensiva, el número de muertes, la trayectoria de la epidemia en cuanto a la curva epidemiológica, la tasa de letalidad. Hay varios indicadores objetivos, objetivos y duros que nos van a permitir monitorear esto. Por supuesto, en lugares como San Rafael, donde no han tenido casos, o han tenido muy poquitos casos, por supuesto, que estas condiciones de flexibilización se pueden tomar muchísimo más abiertamente. Bien. Doctor, cuando habitualmente se habla en las reuniones y demás, en la palabra sintomático, que dicen por allí que podemos haber tenido algunas, o haber tenido quizás tal vez, ese coronavirus, pero que somos asintomáticos. ¿A qué tenemos que hacer referencia con la palabra sintomático? Bueno, en realidad lo que se está viendo es que aproximadamente entre 80 y 90% y más también de los casos de coronavirus o tienen síntomas muy leves que ni siquiera son registrados por las personas o son asintomáticos. Pero esto no quiere decir que no contagien. Contagian menos, pero contagian. Entonces, la realidad es que esa es la razón por la cual, por ejemplo, en los barrios de emergencia, que es lo que está sucediendo en este momento en Buenos Aires, en el conurbano, hay que salir a buscar los casos. Porque sobre todo la gente más... Porque, ojo, el coronavirus afecta fundamentalmente a la gente más joven. Lo que pasa es que mata a la gente más... a los adultos mayores o a los viejos. Afecta más a los jóvenes, pero mata a los viejos. Entonces, en las villas, por ejemplo, en los barrios de emergencia donde la población es más joven, habitualmente el 90% de los casos son o levemente sintomáticos o asintomáticos. Pero claro, si esa gente no está detectada y circula, por supuesto que infecta a la población más vulnerable, que son los viejos. Este es el tema. Entonces, por eso, digamos, en las medidas de salida de la cuarentena, una de las cuales hay que tomar es seguir protegiendo a la población más vulnerable. Esto es, a los ancianos, sobre todo los ancianos frágiles que tienen más de 70, 75 años, tienen que seguir en aislamiento. Por supuesto, no obligatorio, podrán salir a despejarse con todos los recaudos, por supuesto, pero hay que mantenerlos aislados. Y sobre todo, salir a testear rápidamente y detectar muy tempranamente, sobre todo, en las poblaciones de altísima contagiosidad, como los barrios de emergencia, donde hay que salir a detectar rápidamente el caso sospechoso, digamos, y cuando es positivo, aislar rápidamente y testear a sus contactos estrechos para impedir la propagación de la epidemia. Doctor, justamente en relación a eso, ¿qué se sabe del funcionamiento de los kits de detección rápida que se justamente produjeron a nivel nacional? ¿Ya está en funcionamiento? ¿Cómo ha funcionado todo eso? Sí, no está bien definido como pruebas rápidas. En realidad, son pruebas directas, es un nuevo, es un test directo que, de alguna manera, es semejante a la PCR. O sea, directamente detecta el genoma viral. Como la PCR, solo que la metodología para el análisis es diferente y es más rápida que la PCR, pero no es lo que se llama prueba rápida. Prueba rápida son en general los test que están en 10 minutos, 15 minutos, que habitualmente detectan anticuerpos, es otra cosa. Esto es, reemplaza la PCR para el diagnóstico clínico, lo cual es muy importante, es un desarrollo muy importante y la verdad que lo bueno es que es nacional y que además es producto de una colaboración público-privada entre el Instituto Milstein del CONICET y la Fundación Casaraz. Lo importante acá es que pareciera, por lo que por lo menos mencionó el Ministerio de Salud, que no solamente las características de este test son bastante semejantes en cuanto a efectividad en relación a la PCR, sino que aparentemente podría producirse a mucha mayor escala rápidamente que tendríamos en el plazo de menos de 150.000 pruebas. Si esto es así, digo, no, si esto, si tenemos estos 150.000 kits más, los kits que se supone que ha comprado el Ministerio, que había dicho que había comprado 500.000, no sé si ya han llegado o están llegando, entonces estaríamos solucionando el mayor cuello de botella que tenemos para salir bien de la cuarentena, que es salir como en todos los países que han controlado la epidemia, con una amplia capacidad de tegeo, para detectar rápidamente los casos positivos y aislar sobre todo a los contactos estrechos de estos casos positivos que habitualmente son asimptomáticos. Doctor, ¿se sabe más o menos esto, no sé si hay precisión y demás, cuando hablamos siempre de estos picos o la época del año en el que sería el pico, ¿esto se puede establecer? ¿se puede saber si ya estamos en él o si vendrá dentro de poco? ¿Cómo funciona eso? No, primero que no va a haber un pico homogéneo, no es lo mismo San Rafael o Pendoza que llega a Buenos Aires. Seguro. Esto es importante porque no hay un pico nacional, esto tiene zonas y se ha visto una enorme segmentación en la curva epidemiológica. Por el otro lado, en estas condiciones de cuarentena es muy difícil predecir cuánto va a venir el pico. Ahora ha habido una aceleración del número de casos que tiene que ver en buena medida con la búsqueda activa de estos casos en los barrios de emergencia. Entonces, en realidad, por ejemplo, no se ha acompañado de un aumento de la sobrecarga hasta ahora de los servicios de salud. No había un aumento de la ocupación de camas de hospitalarias o de camas de terapia intensiva, sobre todo las de terapia intensiva de respiradores porque en general, justamente, como está afectando a población más joven son casos más tebres. De todas maneras, es muy probable que esto sí venga porque, digamos, recién estamos al principio de la maduración de la epidemia y claramente va a aumentar el número de casos, va a aumentar el número de pacientes más críticos hospitalizados en terapia intensiva y también va a aumentar el número de muertes. Lo que tenemos que nosotros contener es la respuesta del sistema de salud para justamente que no ocurra un desborde o un colapso como pasó en Nueva York, por ejemplo, que tiene un sistema hospitalario de los más robustos del mundo en Milano, en Madrid o lo que está sucediendo en Brasil o en Chile. Digamos, esto es lo que tenemos que tratar de evitar en nuestro país, pero esto va a ocurrir sobre todo en las zonas de máxima concentración de la epidemia, hoy el área de claramente mayor riesgo es el AMBA y también Chaco. Estamos hablando que si es el mayor foco de contagio del AMBA es casi imposible de que haya una reapertura en las actividades económicas de ese lugar. No, yo no diría imposible porque hoy está bastante focalizado. Lo que hay que tratar es de tener indicadores objetivos que permitan monitorear el trayecto de la epidemia y saber cuándo abrir y cerrar lo que yo llamo un esquema valvular intermitente. En realidad el indicador no tiene que ser solo el número de casos, confirmados porque acá hay mucho de búsqueda activa. Entonces, lo que hay que ver es que en estas dos semanas hay que diseñar estratégicamente un plan de salida porque la realidad también es que con la actividad económica parada el colapso económico puede ser enorme. Ya se están viendo los resultados sin mencionar cómo esto afecta claramente la economía personal. Más de la mitad del país vive en economía informal. Y la salud mental también. O en cuenta propista. ¿Cómo? Y la salud mental también. Y exactamente, y la salud mental. Y la salud mental porque la gente no aguanta tampoco. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar el confinamiento? Esto ya está provocando muchísimos problemas y de hecho lo que se está viendo en muchos lugares y también en la ciudad de Buenos Aires donde yo vivo es un deshilachamiento progresivo de la cumplimiento de las normas. La gente está empezando a salir por muchas razones. La mayor porque tiene que salir a laburar. Entonces, tiene que ver de qué manera sobre todo aquellos que viven en economía informal a ver una caída del consumo brutal. Y por el otro lado por las mismas condiciones del confinamiento, del encierro, la ansiedad, la depresión, la violencia, los conflictos. Bueno, todo esto claramente está afectando la salud mental. Ergo, digamos, bueno, la gente comienza a ponerse impaciente y esta impaciencia se traduce en incumplimiento. Y si nosotros, si esto ocurre y finalmente la cuarentena se deshilacha por estos motivos, cuando sea necesario probablemente ocurra tal vez retroceder en algunas medidas justamente porque aumente mucho la curva de contagios o los casos críticos o el sistema de salud comience a sobrecargarse, va a ser muy difícil volver atrás. Seguro, seguro. Para culminar, doctor, y agradecer estos minutitos, estamos bien cuidados, ¿no?, con la comunidad médica acá en la Argentina, ¿no? Sí, sí, estamos muy bien cuidados, tenemos muy buenos profesionales y tenemos gente muy calificada. Lo que pasa es que si esto se desborda, no hay sistema de salud que aguante. Pero por ahora las cosas están afortunadamente bastante bien controladas. Le agradecemos muchísimo, doctor, la información, su tiempo, por supuesto, y esta comunicación telefónica y esperemos que se pueda volver a repetir. Bueno, ojalá. Ok. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a nosotros. Que tenga un buen día, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.